¡Pff! ¡Iiiiiiii! ¡Aaaaaaah! ¡Hola! Por fin, por fin estoy grabando, ya lo sé, llevo como tres semanas sin subir un vídeo. Lo siento, lo siento, pero es que he estado muy liada entre una cosa o la otra, no he podido grabar. Así que, bueno, aquí estoy después de tres semanas sin subir ningún vídeo. ¡Lo siento! ¿Has visto? Me he puesto elegante y todo para vosotros. Con camisa, que por cierto, espero que no reviente el botón este, porque aunque no tengo pechonalidad, la camisa es pequeña, entonces pues está ahí... Porque como reviente y no me dé cuenta, vais a tener unas vistas más bonicas. ¡Madre mía! Hace como un mes me taggearon y bueno, hoy voy a hacer ese tag. Pero antes que nada quiero decir una cosa que me toca mucho los ovarios. Hoy vengo a denunciar una cosa que las tías nos cabrean muchísimo, o al menos a mí. Y seguramente a la gran mayoría, a no ser que seas un poco perra. A ver, ¿qué es lo que...? ¿Qué coño? ¿Qué coño no entendéis, hombres? ¿Qué coño no entendéis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué coño? A ver, ¿por qué coño hacéis esto? ¡Guapa! Joder, puta borde. Nos gusta que nos tarden como personas, no como perros. Así que llamadnos como personas. Haciendo esto solo conseguirás que te miren mal, o que te metan una hostia, o que pasen completamente de ti y piensen, eres un gilipollas subnormal. Y no, tampoco somos cabras ni ovejas, así que no nos... Molve, Lidia, molve. Y no, tampoco somos ni cabras ni ovejas, así que no nos gritéis como si fuésemos ganado. ¡Aaah, la guapa! ¡Ay, ay, ay! ¿What? ¿Serás fupar? No vais a conseguir nada así, os lo digo yo, y os lo dirán muchas mujeres. Bueno, el 90%. Si no, mira la diferencia. Hola, guapa, ¿qué tal? Hola, bien, bien, ¿y tú? ¡Moza! ¡Ay, qué guapa! Moza, tu puta madre. Así sí, si vas amable y eres buena persona, y estás guapo, hombre, estar guapo ayuda bastante a que una chica te haga caso o no, pero si no estás guapo, pues al menos sea amable, ¿no? Si eres amable y caes simpático, pues, no sé, al menos te harán caso, digo yo. ¿Tanto cuesta, tíos? Y dicho esto, comienzo el tag. Tenía que decirlo, o sea, me tocáis mucho en los cojones. De verdad, no sabéis cuánto. ¡Mucho! ¡Ay, qué asco que era eso de la mesa! ¡Ay, tengo alergia! Puta alergia, putas plantas, putos pelos, puto polen, puto mierda de todo. ¡La semana que viene es primavera! ¡Yeah, primavera, yeah! ¡Pronto veranito, sí! Bueno, pronto, pronto no, pero más o menos, está más cerca que antes. ¡Ay, me pica la teta! ¡Me pica la teta! A ver, a ver, a ver, se me ha olvidado lo que iba a decir. A ver, 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 a ver... Ah, se me ha olvidado Ah, por cierto, un suscriptor me dijo que le saludase Se llama Carlos Ortega, así que hola Carlos Ortega Encantada de conocerte Este verano, si conseguimos la pasta y tenemos suerte Iremos a un sitio de vacaciones Como grabé el año pasado, que lo dejo aquí el vídeo Para que os paséis y veáis mi semana de vacaciones Pues volveré a grabarlo otra vez Así veis lo bien que me lo paso O eso espero Me muero Coño Ya comienzan a hablarme Es que les encanta interrumpir mis vídeos Les encanta Si es que tenía unas ganas de grabar horribles O sea, estoy rara porque hace como tres semanas que no grabo Pero tenía tantas ganas de grabar Aunque este vídeo va a ser tan largo Que probablemente no quiera editarlo Porque no he parado de hablar Bueno, eso, el tag Madre mía, que me dio Diez dichos y refranes raros Más vale pájaro en mano que ciento volando Claro, obvio Más vale tener un poquito que no mucho Y no tener nada Bueno, vendría a ser algo así Aunque no me he explicado bien Pero bueno, es eso Hijo de tigre Tintino ¿What? Ni siquiera sé qué significa Tintino ¿Qué coño es Tintino? Uff, qué gapo soltao Al que madruga Dios le ayuda Vale Vale Mentira Porque cuando bebes más Estás más descansado Y por tanto más relajado Y más feliz Y por tanto más positivo Y contra más relajado Más feliz y más positivo Normalmente los días suelen ir mejor Así que eso es Mentira Reflexiones con Lidia ¡Ay! Cómo me gusta joderme la garganta La leche Piénsalo Piénsalo Agua que no vas a beber Déjala correr ¡Claro! Hay que ahorrar agua Ese refrán no tiene... No... No tiene sentido No Por cierto, si queréis que haga algún vídeo De preguntas que me digáis vosotros Y yo las respongo Ir poniendo en los comentarios Algunas preguntas No sé, gilipollas O que os interesen O esas cosas Y yo responderé Pues eso El nopal solo lo vas a ver Cuando tiene tunas ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué coño es un nopal? ¿Y qué coño es que tienen tunas? ¿Y por qué un nopal tiene que tener tunas? ¿Qué es eso, joder? No lo entiendo Noches alegres Mañanas tristes Bueno Más que tristes Mañanas cansadas ¿No? Al comer y al cagar prisa no te has de dar Cierto Muy cierto Si el mundo te da la espalda Tócale el culo ¡Yeah! ¿Todo la espalda? ¡Yeah! Ande yo caliente Ríase la gente ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro que sí! Todos calientes El calor de la felicidad El calor de la felicidad Bueno Siempre que te apaguen ese calor Se da calor feliz Si no será un calor reprimido Y odioso Buen comer trae mal comer ¿Ah? O bien o mal Pero un bien no puede traer un mal O sí O no No sé Y bueno Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Ya sabéis Le dais a like Para que yo me entere de que os ha gustado Y siga haciendo vídeos Y sea muy feliz Y todo Y todo Ay Dios mío Que para Y para actividad Y para actividad Muy bien Lidia Y bueno Suscribís por aquí abajo Para que Cada vez que suba un vídeo Os avise YouTube Y para ver más vídeos míos Le dais a favorito Compartís este vídeo Para que más gente me vea Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!